pero creo que lo importante es que 0-2 es tan genial que ni siquiera secuela de adventure secuela de un video verdad ah si nadie sabe casi en eso como 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 esto es super increíble porque digital adventure 0-2 tiene un lore un lore multimedia y están en los juegos hay unos juegos para wonder one esta consola de bandai que fue un super ultra fracaso si 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 donde estuvo el megaman y bezos de nuevo estamos con 0-2 volvamos estamos con 0-2 0-2 es como esta cosa que tiene un montón de ideas geniales y no desarrolla ninguna eh cuestiono cuando estaban con esto de adventure si adventure le hizo como fue la primera época ahora de digimon y le hizo un gran daño a la marca al mismo tiempo también es algo que mucha gente no sabe porque claro digimon hizo algo que ningún IP tiene que hacer y es tener un super éxito por accidente porque fue eso por accidente fueron una serie de casualidades que se agruparon al mismo tiempo para que adventure fuera un super ultra boom que si quieren después hablamos de por qué le fue tan bien porque en serio todo en digimon casi todo es random bullshit go el meme entonces lo que bandai decidió fue claro en lugar de que tengamos como una base un núcleo en nuestra franquicia una serie de elementos que la definan vamos a hacer que toda la franquicia se centrifique en el anime en adventure vamos a sacar juegos de adventure bipeds de adventure todo con adventure y es como bandai no crees que no es el futuro en su consola Wonders One en un movimiento increíble en lugar de sacar juegos en Game Boy para expandir su marca que es lo que cualquier persona sensata hubiera hecho y claro en el personaje este de Río Akiyama que por ahí lo conocen o por ahí no de hecho salen tamers no sé si lo ubican es el tipo que tenía a Sabio Dramón y Chustimón y todo eso si lo recuerdo si ya lo ubico salió tan de la nada pero era tan roto si de hecho salió de la nada porque insistieron con ponerlo no les dejaron opción claro porque sin contexto sin contexto te descoloca la inserción del personaje pero creo que fue un guillito al juego guillito 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 es que en Digimon todo es canon en plan es canon no es que pero todo es canon en diferentes épocas y también había aparecido un 0-2 en un flashback ¿no? diferentes realidades creo en Digimon existe un multiverso y lo que pasa y de alguna forma puedo explicarlo también después pero como que todo se influencia entre todos y a no ser que la franquicia te aclare que algo no es canónico sigue siendo canónico siempre sí cuestión que claro para los juegos de The World of One hicieron a Río y Río es un personaje ubicado dentro del universo de Digimon Adventure o sea que es canon para el universo de Adventure y más y también para el anime entonces claro en estos juegos hay un enemigo que es Millenium Mon y no voy a entrar así en super detalles porque al explicar a Millenium Mon es como muy gru ¿cómo se llama? Millenium Mon Millenium Mon sí Millenium Mon ese es básicamente la fusión entre Kimeramon y Mugendramon o Machindramon en el doblaje cuestión que en esos juegos pasan cosas y en esos juegos de hecho es cuando aparece no por primera vez pero se aparece quien chiquito o sea quien antes de ser el Digimon y claro los eventos de Zero 2 en realidad son consecuencias del final de uno de los juegos de Wonder One donde básicamente Millenium Mon agarra le pone una le tiene una semilla o espora dependiendo como tengas la traducción del mal a Ken en realidad se la tira a Ryo pero Ken se la tanquea y la recibe él y después Ryo se va porque tiene que hacer una cosa que termina muy mal también y claro Ken se empieza a volver loco y se vuelve el Digimon Kaisen entonces claro Digimon Zero 2 no existe en plan el anime que ustedes vieron sin ese juego o sea es consecuencia directa del juego no del anime que ustedes vieron de hecho se quedó se quedó en Japón en japanis y cuando sale esta escena de flashback es porque una de las ideas era justamente adaptar los eventos del juego que hubiera tenido más sentido que lo que hicieron después con razón claro te descoloca mucho ese flashback en el anime conociendo conociendo al Fran chiquito que era muy muy fan de Digimon o sea me gustaba más que Pokémon en su momento a mi también bro o sea si hubiera habido algún juego que fuera como canónico la historia créeme que no habría pero hermano jugar en la Wanderson uff por lo que yo conozco el Wanderson es una de las consolas más como super mega de nicho que nunca salió de Japón es una Wanderson es que la Wanderson la conocí porque hice un video de Mega Man y Base 2 ¿entiendes? es una consola la cual podía jugarlo tanto en vertical como en horizontal tenía esta como que dinámica que estaba muy buena pero obviamente ahí también salió un juego de Clonoa que era como un extra que aparte de los juegos que ya se conocía pero como te digo no salió de Japón era muy de nicho entonces es increíble que con eso sea una precuela de de 0-2 no sabía eso what the fuck y vi Balan Wanderson y no me salió nada no saqué en toda regla Wander Swan Wander Swan a ver pedazo enajenado y es una precuela en toda regla porque Digimon Adventure Digimon Adventure que ustedes ustedes vieron en el anime en el original ni siquiera es la cronología original de Digimon cuando sale Apocalimón en el final del anime te dicen que Apocalimón está afectando el espacio y el tiempo claro lo que pasa es que cuando Miloñimón espauneo hizo cosas hizo que al mismo tiempo apareciera Apocalimón también ahí y generó otra timeline o sea eso fue culpa de él Apocalimón de la primera por eso sale tan de la nada en la primer serie es que en la primera se sintió como que ojo lo que pasa con Miloñolmon que igual es una teoría de todo esto porque está recontra mal explicado quiero aclararlo entonces Apocalimón el tipo ese que se rasgaba sus propios hombros sí lo que pasó con Apocalimón justamente que él espauneo ahí ojo lo que pasa con Miloñolmon que es toda una teoría porque hay mucha información que no está explicada ahí es que Miloñolmon es atemporal o sea el tiempo no le afecta a él y tampoco el tiempo lo puede duplicar solamente puede existir uno suyo él puede agarrar y como duplicarse si quisiera pero está en el mismo punto temporal él no puede agarrar y es decir si Miloñolmon está en el futuro y vos vas al pasado no te vas a encontrar Miloñolmon porque Miloñolmon se mantiene en un solo punto temporal estable es un poco complicado de entender pero funciona así el chabón cuando él agarra y viaja en el tiempo guiño guiño o codo codo que lo puede hacer lo que hace en realidad es cargarse toda la timeline del proceso no se sabe si él está consciente de eso o no pero básicamente genera cambios bruscos para la gente que está en el universo donde estaba Miloñolmon antes por ejemplo en el universo 1 de Adventure donde originalmente estaba Miloñolmon ellos no saben que Miloñolmon no estuvo siquiera ahí o sea Miloñolmon simplemente se va toda su timeline se rebotea y cambia completamente aparece Apocalimmon y ellos nunca tienen conciencia de que como si no hubiera existido claro como si no hubiera existido o sea que originalmente el Final Boss debió ser Miloñolmon si wow perdón me perdí voy a ser perdón mi cerebro duele perdí de verdad por jodas porque es mucha bullshit ¿entendés? a ver a ver quiero intentar entenderlo porque yo ya le dije gran parte de lo que sé de Digimon es por mi infancia y porque me vi todo el canal de este tipo a ver entonces este tipo ya no se puede existe solamente en un momento del tiempo ok cada vez que se mueve en el tiempo afecta a los demás ¿qué es Apocalimmon? ¿un hijo? ¿un residuo? ¿un qué? bueno hay explicaciones así detalladas del chabón de Apocalimmon de novelas de adventure pero no voy a entrar en detalles con eso sino que sabe que es aparentemente Apocalimmon por como yo lo tomé y de vuelta es mi interpretación y puedo estar mal es como una cosa que pasó porque básicamente es joder la timeline o sea es como mi boñemon ahí la cagó y bueno ¿es un bug? no sé si un bug exactamente sino que simplemente es como el efecto mariposa alteraste algo y se fue todo al carajo pero tenía que haber algo en ese lugar básicamente tomar como que en realidad los eventos originales fueron otros y ahora se alteraron completamente por el cambio que hizo Mileniummon no sabemos cómo fue la timeline imagínate esto de repente se suponía que debían enfrentar a Mileniummon Mileniummon desapareció de la timeline algo tenía que haber y ponele el material residual de los Dark Masters dio origen a Apocalimmon puede ser porque técnicamente técnicamente y esto me guío porque en Cyber Sluz los Dark Masters evolucionan a Apocalimmon Dark Masters evolucionan ya puede ser ¿cómo afecta a Terrier Moon? de muchas maneras ¿por qué? pero porque esto sigue ¿alguien le gustan las paradojas? ¿eh? Time Travels ¿nadie es fan? y vida es una paradoja Mileniummon también es una paradoja porque claro Mileniummon te dice no pasa nada genial te explican que es la fusión de de vuelta Machin Dramon Mugen Dramon en el nombre original Mugen Dramon y Kimeramon pequeño problema Kimeramon no existía cuando aparece cuando aparece Mileniummon por primera vez en el punto temporal pero esto se enlaza con 0-2 porque claro Ken cuando era el Digimon Kaiser estaba obsesionado con crear a Kimeramon por algún motivo que no se termina de explicar nunca entonces claro una teoría super fumada es que en realidad Ken estaba creando como un punto de control un checkpoint para Milenium para literalmente crear a Milenium de alguna forma o terminar creándolo o sea Mileniummon no existe por decirlo así pero se aseguró de su existencia mandando esto al pasado para que es como que tú estás aquí a ver ya gapa gapa ven aquí ven aquí es un horror tú existes tú existes aquí tú existes aquí pero tu papá murió cuando tenía solo 5 años y como que tú dices entonces tu existencia no tiene sentido así que viajas en el pasado y salvas a tu papá de morir a los 5 años y con eso aseguras tu existencia pero entonces ¿cómo exististe tú en primer lugar si tu padre murió en los 5 años? hay una paradoja entonces eres una paradoja eres un gapamona ojo tienen que entender igual que muchas de estas cosas son porque nadie se ponía de acuerdo con nada o sea no si me di cuenta hermano eso pasa cuando pones a muchos autores a trabajar en un mismo producto y decir que todo está relacionado justamente es una gran cagada y básicamente la respuesta a todo esto o sea la respuesta real es plot holes mala escritura y falopa ya está me gusta me gusta que todo se resume en falopa muchas gracias a Christopher por el superchat que dice hace todo eso y Melilumon no es el más poderoso es que acá hay un detalle que preocupa Melilumon es en sí inmortal vamos a decirlo así no lo puedes matar porque el chabón de alguna u otra forma se garantiza que vuelva a la vida ojo no lo puedes matar ni deshacerte de él de formas convencionales pero no significa que ningún Digimon podría cagar la trompada por ejemplo el Ramón podría venir el Ramón Russian Light y podría cagar la trompada a Melilumon e incluso podrían otros Digimon encerrarlo y que no pueda hacer más nada el man de Savers también puede ir a agarrarle a trompadas a sacarle la mierda claro a Marcos le puede encajar un buen combo podría cagar la trompada no sé si ganarle en poder bruto o por ahí sí depende de cómo estén los guionistas ahí pero básicamente Melilumon es un problema porque afecta toda tu timeline y no te lo podés sacar de encima es como que está ahí siempre y siempre va a estar es como una enfermedad claro pero existen dos clases de personas los que están los que estamos como aquí tratando de entenderlo y lo hicieron forayner con su superchat que dice lo peor es que entendí todo sí man es como el canto uno nunca sabe cuándo se le va a activar o si lo tiene adentro simplemente está ahí me pongo me pongo el día rápido con los superchats muchas gracias en resumen pero esperen aún hay más sí claro y tenemos otro más por acá abajo que era de aquí está de Chris Cloud que dice no sería no sería como crear algo de igual equivalencia para reemplazar y existir ahí buenas drags por cierto una pregunta antes de responder la pregunta esta toda esta esta masturbada mental como le voy a decir acá fue desde el inicio de la franquicia o en qué momento comenzó no fueron armando sobre la marcha o literalmente la franquicia simplemente es como que ah que bonito soy un monstruo digital jaja jiji no el inicio el lore si querés te lo explico el concepto original que tenían que no era tan tan complicado bueno era un poco era ciencia ficción en plan ciencia ficción en plan dura básicamente los Digimon eran eran producto de un virus que se espació en la red ese virus agarró empezó a cobrar conciencia se volvieron IAS y se volvieron Digimon y se empezaron a investigar con los V-Pets eran los dispositivos electrónicos ya este lore igual no importa mucho porque se ratonía hace poco que es lo que pasó que hubo polémica también porque sacaron un artbook Digimon cuando saca un artbook pone información crucial lo saca en venta limitada al artbook solamente en Japón y eso cambia todo el lore porque son así ingeniales y poca gente se entera que cambió el lore claro cuestión aparte de esto si querés les explico también el origen de cómo se explora la franquicia que tiene que ver con los Tamagotchi si les interesa pero es cierto porque yo soy como la mayor parte de la gente que se hizo fan de la saga que la conoció por la serie que todos vimos en la tele o sea creo que es la mayoría pero hay gente que lo conoció porque básicamente que es un Digimon es una mascotita virtual como estas que viven para cagar todo el día y se mueren con la brisa pero la diferencia es que pueden pelear y evolucionar esta guapo y se murió maté a mi V-Pet como cuatro veces que mierda solo come y caga le pasa a todos adelante esto pasó porque básicamente los Tamagotchi eran un boom o sea como que todo el mundo los usaba en su momento eran a todos los niveles y claro Mandraia agarró y dijo claro pero lo usan principalmente mujeres necesitamos un Tamagotchi para chicos tenemos que agarrar y hacer algo para muchachos entonces claro juntaron a un equipo y diseñaron esto el concepto de lo que serían los Digimon que básicamente el concepto inicial era dinosaurios que pudieras agarrar y tener de mascota porque en la idea de los principales responsables ¿quién no querría tener un dinosaurio de mascota? obviamente de verdad claro una lógica bastante aplastable a todo esto estaban buscando artistas para trabajar en el asunto y viene el señor Keiji Watanabe que es el diseñador principal de Digimon básicamente Agumon Greymon la mayoría de Digimon que ustedes conocen los creó él y de forma casual el tipo pone en una entrevista claro estaban buscando gente y dije ya fue me una al equipo y así sacaron el Digital Monster versión 1 que la diferencia principal es como ustedes dijeron que podías luchar Keiji Watanabe es el que se caracteriza por hacer los artes con ese estilo tan rústico ¿no? sí porque los artes de Digimon se inspiraron en cómics americanos sobre todo en Spawn y Keiji Watanabe quería que los Digimon se hicieran como monstruos de verdad como monstruos no como de hecho una crítica que tiene él con el anime es que agarró y hizo algunos de sus diseños como muy tiernos cuando la idea en realidad de los Digimon del concepto es que se caen a trompadas todo el tiempo 24 a 7 para garantizar su supervivencia porque ese Digimon no sí por eso también Tiranomon fue uno de los primeros creados ¿no? porque la idea original eran dinosaurios sí de hecho Tiranomon fue el primer Digimon a ser creado y la idea original es que el mejor Digimon por crianza iba a ser Tiranomon y no Greymon eso se cambió en el último momento entonces Greymon quedó como Digimon principal de Agumon y no Tiranomon qué lástima me gustaba más Tiranomon pero por eso el lore original de Digimon es básicamente un grupo de investigadores agarran descubren este virus que está en la red ¿no? que creo básicamente eso igual lo reinventan cada cierto tiempo o sea me acuerdo que en Digimon 3 Tamers le dieron como que un grupo de personas crearon los Digimons y bueno ya el papá de Henry de hecho Tamers es la adaptación más fiel que existe al origen de los Digimon como que lo más acertado que pasó es más Tamers tiene una precuela en forma de un pequeño relato de texto que se luna en la revista que es Digimon Tamers 1984 donde te relatan lo que le pasó al equipo salvaje básicamente estaban investigando los Digimon es más te explican incluso que los Digimon tienen esos diseños porque tenían que poner en una interfaz gráfica las cosas que estaban investigando y agarraron a los dibujos que hacía el hijo de uno de los tipos que trabajaba ahí y lo usaron ahí para que tuvieran tengo una pregunta sé que no vamos en ningún orden aparente pero no puedo evitarlo tengo que preguntar algo Takato inventó a Ilmon es complicado es muy complicado es que él se jactaba de que él inventó a Ilmon porque hizo unos dibujitos creo que hizo otros papeles donde puso qué sé yo datos como pesa esto mide esto es alérgico a esto tiene la edad mental de un niño de 5 años todo eso pero a mi parecer o sea independiente de la explicación que me des ahora a mi parecer eso es diseñar más no crear porque quién íbamos a saber nosotros que el Digby si va a comerse esos dibujos y darles lógica si querés yo te lo explico pero es eso si querés lo explico me encanta como todo el chat dice sí y no claro bueno ya es que he llegado a la conclusión que no hay respuestas definitivas con Digimon no no hay muchas cosas no a ver Digimon actualmente es un multiverso estamos claros en eso es más tienes a Vader y tienes Digimon hermano Digimon se caga en Avengers bueno vieron el digital veo mucho sí y no en el chat y tengo miedo hermano entonces si en Digimon mato viajo al pasado y mato a Hitler entonces Hitler no aparece en mi timeline actual volvería como Metal Hitler claro Metal Grey Hitler esto es interesante como es esto Digimon es un multiverso y tal es un multiverso pero a partir del año 2003 no existen el Digital World donde pasan todas las historias de Digimon todas las que ustedes vieron en animes videojuegos y en todo es uno solo un solo Digital World uno ustedes dirán eso no tiene ningún tipo de sentido en efecto no lo tiene porque lo que pasa es que si hay diferentes tierras así como dijiste tierra 1 tierra 2 tierra 3 y tierra 4 pero cada tierra cuando observa o descubre el Digital World lo persigue de una forma diferente y eso crea como si fueran subcarpetas subcapas del Digital World que están corriendo en paralelos todas al mismo tiempo por ejemplo supongamos que el Digital World de Tamer se explota ¿no? literalmente se va todo el carajo como miséreos claro eso sería una carpetita dentro de un supercluster de Digital World gigante donde está el Digital World que es literalmente el Digital World central las historias de los B-Pets los juguetitos electrónicos de mierda tiene un porque si tiene un tiene un storyline de hecho Digimon Seekers es básicamente la nueva historia ahora de los B-Pets pasan en el universo principal o sea el primer universo de Digimon que el primer mundo y al mismo tiempo en ese mundo como les acabo de decir están todos los otros Digital World que las demás tierras básicamente ven observan normalmente ningún Digital World se puede conectar con otro porque hay como de vuelta hay como una super barrera de información un supercluster de información que los separa pero la información de alguna forma se comparte por lo tanto si en un Digital World supongamos no sé el Tamer justamente acá se crea un nuevo Digimon esa información de ese nuevo Digimon se comparte espera eso no era por culpa de Dios si es por culpa de Dios hermano te pedí que te permití escúchame te permití que me masturbas el cerebro no que lo violes no hay un único Dios en el Digimundo no 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 me jodas tiene que haber un solo Dios Dios escúchame Dios es lo único que hace que esto tenga cordura para mi y no me estoy hablando en un sentido religioso chicos o sea yo sé que existe un Dios en este universo que básicamente es una base de datos pero ahora si viste que existen en varios de chicos cuál es su Digimon favorito ay es muy acento ay Dios dimensión paralelas dioses cambio de personalidades cambios en la timeline de hermana ay pero mi Digimon favorito es Greymon claro claro eso aún no empezamos con los Digimon cuánticos claro cuestión el Digitra World está administrado por un sistema llamado Ygracil ok es el administrador de Digitra World lo escuchaba en algún lugar en Tri Ygracil es Dios es Dios verdad Ygracil es el Dios del mundo una cosa así refírate a él refírate a él por el nombre correcto el rey Ygracil ¿qué es eso? son ojos enséñenme con manzanitas por favor espérate Ygracil lo he escuchado en alguna de las series de Digimon que la han dicho en Tri en Tri en Savers en Tri en Tri me da asco Ander muchas gracias por tu superchat que dice FranXC y GappaXC han dejado de funcionar Soy sucio FranV3 y Evangelius ha hecho otro superchat que dice entonces ¿quién o qué es Genia? Genia 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 es una forma de vida Genia es un humano ¿qué? no, no es un humano no ¿no es un humano que vive ahí? no era un viejito que tenía inflexión que tenía inflexión todo lo que está en el Digital World ok que siempre ha estado viviendo ahí pero desde siempre que no tiene origen no puedo quitar este gif en estos momentos escúchame escúchame todo lo que sea no importa si son peces si es una fruta lo que sea si está vivo es una forma de vida digital todo lo que no sea un Digimon forma de vida digital punto no importa pero cuando los niños van allá entonces a mí son formas de vida digitales en formas de vida digitales no pero se convierten en datos pero dime si no si elige luego ¿por qué Gappa grita? porque son porque no entiendo Gappa tu garganta muchas gracias a Ciro4N por el superchat que dice larga vida al rey no sé qué es el rey para la gente que no no conoce cabellón de nada yo no recomiendo bajo ningún concepto que te metas en el deep ship lore del IP es más lo que yo le recomiendo a cualquiera es que te busques un producto videojuego anime el que quieras lo consumas de forma independiente y si te gustó algo de ahí los elementos consumir otro producto o investigar por tu cuenta pero no te pongas a ver re mal marketing no te pongas a ver un video de la cronología si no sabes nada del IP porque te va a destruir la mente y vas a decir no entiendo alejate de videos de cronología trash acaban de matar toda mi esperanza de entender esta conversación cuando se acabó hizo un super chat y dijo fran dos puntos enséñame con manzanitas por favor los que saben dos puntos fran lo está haciendo es que hermano es que escúchame 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 desde que inició el stream yo solo he buscado un sí o un no de trash pero siempre me dice sí y no puede ser pero es complicado es como que todo es rodinger si no si no lo ves no sabes si está vivo o muerto funciona así claro bueno cuestión aunque tenga el panartensaro está muy lindo está Brasil que es el administrador y te plan lo que sea ahora y Brasil en el 2003 pasa algo ahí está ahí está ahí está ahí Brasil este es Dios ese es Dios es un avatar de Dios pero no importa está Brasil ni siquiera es Dios si no muestren el otro avatar de Dios chicos en el 2003 en el 2003 en Digimon pasó algo complicado ya básicamente estaban llegando desde el internet grandes amasijos de información al digital world el digital world estaba gestionado en una sola computadora el principal ok digital world dimensional entonces y Brasil agarró y tuvo 3000 DQ y Brasil dijo claro voy a aislar el digital world de todo la internet para que no llegue tanta información porque va a terminar de destruir todo porque no la puedo procesar o sea está en la información que no puedo procesarla voy a agarrar y crear un programa llamado Oxprogram que empieza a matar a todos los Digimon para liberar espacio claro soy un genio hizo la gran Hitler claro literalmente si es más hay que tener un plotline interesante con eso entonces claro al mismo tiempo que pasaba esto y que Brasil estaba haciendo mierda todo los investigadores del digital world no sabían lo que estaba pasando porque básicamente Brasil hizo todo esto por su cuenta porque adquirió conciencia porque Brasil no siempre tuvo conciencia Brasil literalmente era un sistema como cualquier otro y después adquirió conciencia cuestión que acá había dos opciones cuando se enteraron de esto opción 1 dejar que el digital world se muera hubiera sido lo mejor de hecho opción 2 subir el digital world a la nube o sea hacer que el digital world deje de estar gestionado por una computadora y estén en la nube directamente o sea estaba gestionado en una computadora no en un no en el internet lo suben en el internet y Brasil que hace claro acá es cuando Digimon agarra y te demuestra que la escala después no tiene sentido y Brasil llega al internet y dice claro me acabo de dar cuenta que existe el multiverso y que de hecho puedo usar internet como un medio para estar conectado a cada digital world existente en el multiverso entonces voy a agarrar y acoplar todos los digital worlds que existen en el multiverso en un solo digital world para que la capacidad de procesamiento sea increíble como y Brasil WTF entonces claro hace eso que esta información de hecho se reveló hace como 3 semanas o sea esto es súper nuevo es el nuevo lore de Digimon Digimon agarra y combina todos los digital world ven todo lo que vos viste en tu vida lo combina en un solo digital world que es el super cluster que les explique al hacer esto y Brasil claro todo está conectado con todo entonces si Brasil si pasa si no sé si en el universo 44 aparece un Digimon nunca visto y Brasil tiene información de eso y la puede compartir con el resto de universos y se vuelve una posibilidad para todos es como que se comparte hola mi nombre es Gappa me gusta Gabumon ese es mi aporte increíble eso es claro básicamente respondiendo volviendo a lo a lo que a lo que estaba diciendo que en base a toda esa secuencia de eventos que fue ocurriendo en el mundo digital básicamente si en un universo se crea un Digimon la información es compartida en todos los demás mundos y digamos que se desbloquea esa cadena evolutiva para todos los mundos si correcto se vuelve una nueva posibilidad ojo hay una condición acá y es que no se deben repetir las mismas condiciones necesariamente para que ocurra por ejemplo Omegamon no Omnimon en el doblaje no debería haber ocurrido es un bug de hecho o sea lo que generalmente pasa cuando dos Digimon se fusionan y son incompatibles es que se genera Chaosmon porque no cualquier Digimon se puede fusionar lo que pasa con Omegamon que el primero Omegamon que existe es probablemente el de la película los deseos de justicia de toda la gente en el internet hicieron que la fusión fuera posible de que esa incompatibilidad fuera compatible y así se formó Omegamon en el preciso momento en el que pasa eso Omegamon se hubiera una posibilidad para el resto de universos pero no significa que necesiten hacer que los deseos de justicia no no que ellos lo desbloquearan es que ahora es posible para todos pero no necesariamente tienen que volver a hacer los mismos pasos o sea para la primera vuelta fueron necesarios los deseos de justicia con razón hay gente que prefiere Pokémon bro o sea Pikachu Raichu no hay más mi mayor error fue decir ¿sabes qué? voy a volver a ver Frontier para estar al día con los chicos porque me hubieron algunas cosas y dije ah ya para que todos estemos en la misma la misma hoja y podamos entender na mierda weón ¿para qué mierda volví a ver el Atlántico? te alegras saber que Frontier es de las temporadas que más respetaron su canon porque al mismo tiempo que hicieron el lore de los nuevos personajes hicieron el anime entonces es muy acorde a lo que pasó un segundo muchas gracias Andrade el superchat que dice llegaron a hablar que hay humor aún no aún no porque es una loli es porque en el manga Digimon Next y Graciel agarra y aprovecha el cuerpo de una de una de las tipas para para ponerse ahí no 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 yo te voy a decir la verdad de razón los japoneses japoneses japones muchas gracias a Ron el pájaro por el superchat que dice necesitamos una pizarra en el set para poder entender la línea de tiempo de Digimon no sería mala idea inserte el meme de Ibai hablar de Digimon es el problema este del chabón loco que está con toda la ese ahí lo pasaron el Ibai el Ibai por el superchat que dice aquí oh no y Graciel va a conquistar el universo procede a desconectar el router necesito el meme de Ibai explicándome la línea de temporal a temporal de Digimon corrígeme si me equivoco corrígeme si me equivoco en esto pero este evento donde el protagonista de Digimon Savers le encaja una trompada a Dios lo reinicia y esto da origen a una nueva línea temporal ¿no? lo que pasó es que si eso es complicado lo reinició lo reboteó lo golpeó lo que pasó no es que Masaru lo derrotó en sí sino que le causó a Ibai un fallo de lógica porque Ibai no podía no no te estoy hueveando no te estoy hueveando como dirían no Marcus lo golpea Ibai la base de datos de virus se ha sido actualizada escuchá básicamente básicamente al golpearlo Ibai y Brasil no puede comprender los sentimientos humanos y otras mierdas más porque no entiende por qué se oponen tanto ¿no? claro como les dije que la información se comparte y Brasil agarra y compartió esa información en las otras digital worlds en paralelo y dice no computo no computo y se suspendió eso causó problemas porque para otros los otros universos no tienen contexto de qué mierda pasó literalmente se apagó de la nada el tipo que administraba la digital world lo cual es un problema y eso generó por ejemplo guerras entre Digimon porque dijeron muchachos es hora de repartir territorio Dios se fue Dios nos ha abandonado Sabers es la única serie que nunca pude terminar no la terminé de pequeño así que solo quiero preguntar ¿por qué carajos el man golpeó a Dios? un segundo muchas gracias a Nico Ovando por el superchat que dice ¿desde cuándo Digimon es más complejo que Warhammer 40k? no lo sé dime tú esa te lo respondo fácil Marcus se caracterizaba por resolver todo a golpes no, sí, sí, sí sí, me acuerdo los primeros capítulos pero Fran ¿entendiste lo de Gilmon? no, no llegamos a Gilmon no llegamos a Gilmon te lo expliqué o sea, mira cuando Takato crea a Gilmon es como lo de Megamon ¿entendés? pero entonces sí, entonces sí lo creo o sea, porque siempre he tenido ese debate entre que él lo desbloqueó o no o sea, no existía Gilmon antes de Takato eso es lo que me estás queriendo decir me encanta lo que dice Tango el Gato dono mil pesitos y dice la alerta de Team Alec me identifica pero existe un pero y es que no, deja más de pero quiero que puede, puede, puede que Megidramon existiera desde antes que Gilmon pero Megidramon solo en plan solo el chabón solo no Gilmon estaba solo ¿ok? ¿de qué venía Megidramon antes de Gilmon? no sé, un Digimon random usa la imaginación solo ya cada vez que se acerquen un peluche de Digimon voy a llorar ahora